qué tal amigos miren aquí descansando usando unas películas aquí al lado de la chimenea saludos y les recomiendo este vídeo está muy bueno primero que nada el agua señores vamos a hacer recio con el agua vamos a rezar con el guante muy importante humedecer lo que no quede así de seco si no se va a empezar a secar demasiado rápido se va a deshidratar entonces hay que humedecer lo muy importante de verdad el guante también es muy importante nunca has hecho un trabajo de estos hay que enseñarte por el lado bueno bueno empezar a echarle el cemento estos son los moldes que le vamos a poner estos moldes son muy muy eficaces muy bonitos dejan el trabajo bien original vamos el líquido desmoldante vean lo que hacen estos moldes se le dan los golpes remar que se quita y vean lo que queda ahí puesto es una chulada la verdad estos moldes son únicos ahora vamos con el otro que sigue bueno el que sigue está líquido como tiene sus patrones ustedes van a ver dónde se puede dónde tiene dónde sigue si te queda mal lo quitas y lo vuelves a hacer no hay problema no pasa nada pero para que te quede mal estas chuladas es casi 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 imposible vean nada más que chulada qué bonito se mira tiene mucho realce este es el otro molde vamos pues y viene vean vean pero vean qué precioso va quedando ya saben se le da sus palmaditas y vean el realce que tiene ahora cuando lo va quitando pues lo bonito que va quedando pero no más que chulada bueno amigos ahora le vamos a poner un rojo marrón es un rojo marrón pintura alquílica 100% de lácteos base de agua de la mejor calidad vamos a darle con una esponja y una brocha la esponja es para que penetre en lo más profundo de las grietas vean el rojo marrón es muy bonito tu color esto viene siendo tipo base así que vamos por él vamos ahora a agarrar la esponja y vamos a quitarle un poco a rebajar lo más porque está muy sólido por eso les dije vamos a agarrar esponja para penetrarlo el color en todas las líneas que la esponja no puede hacer y la esponja pues vean es quitarle sé que no tiene que estar 100% así sólido este es el tap tap y este es el esponjeado el arrastrado como ustedes lo conozcan los pintores pues ellos son los que saben más de cómo se le llama a esta clase aunque es muy diferente pintar casas que pintar las piedras quizás ellos vean y digan qué desmadre está haciendo este vato con la pintura bueno es la forma de pintar las piedras más de 30 años y no se ha funcionado vean vamos a esperar que seque un poco y se va a rebajar todavía mucho más miren qué bonito va quedando bueno ya que secó el marrón vamos a ponerle un óxido se llama padre brown y con la brocha a quitarle que no vaya a estar chorreando unas piedras en verdad si si este a sueltan el el este en el óxido así en chorreada y se ve pero en una no se ve también aquí vamos a hacerlo un poco más limpio vea nomás que bonito va quedando pues si está quedando muy bonito ahora viene el color antique antiguo no va a ir en todos lados no además en una que otra piedrita para hacerlo un poco más oscuro para que cambie de color no se vea tan sólido aunque no está aquí puedo ver bien claramente que está el color óxido y el rojo marrón pues ahora también está el negrito vean como les digo la idea es echarle en una que otra piedra amigos ahora sigue resaltar detalle vean esto es para que la textura del molde resalte por te va a bajar un poquito no va a ser quedar así de brilloso aunque si quedara pues queda bien chingón queda muy bonito vean no 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 esto es una chulada la verdad la verdad todos pueden hacer esta clase de trabajo los moldes son muy importantes yo he visto mucho trabajo artesanal pero el trabajo de moldes es otra cosa te ahorras mucha lana de mucho tiempo la verdad es una de las mejores inversiones que puedas hacer eso no hay duda y además moldes muy originales que nosotros lo hacemos vean nada más parece real piedra real pero eso les digo hagan las cosas bien van a tener mucho trabajo de las mejores inversiones que pueda ver si tuviera sellador que se llama web look vean ustedes no vamos a poner en la mitad el sellador sirve para que de brillo así se vería si tuviera sellador se llama web lo que se mira húmedo sirve para proteger la pintura para que además que resalten más los colores así pueden ver más bien los colores imagínense en el lado izquierdo de su pantalla del lado derecho hay una gran diferencia ahora vamos a ponerle a todo el trabajo pero más que chulada de donde se mire de abajo para arriba de un lado para el otro que les parece amigos buenos saludos y les voy a dejar ya saben tenemos la página tenemos dos páginas de moldes que nos preguntan y nos preguntan bueno pues ahí estamos a su disposición cuando gusten que tengan buen día y que dios los bendiga saludos amigos nos vamos con esta chulada vean hasta luego bueno amigos así se vería si tuviera sellador mire nomás que chunggón Gracias.